Hola querida familia y hola Andrés, por supuesto me has inspirado la canción El pescador y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno espero que en algún momento ojalá esta canción la vamos a cantar juntos otra vez en la calle así con toda la familia y bueno pero ahorita les mando infinito amor y mucha alegría y mucha paz y armonía y bueno por supuesto mucha mucha tonación y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por eso la voy a cantar ahora y bueno por El pescador rala con la luna, el pescador rala con la playa, el pescador no tiene fortuna. El pescador rala con la luna, el pescador rala con la playa, el pescador no tiene fortuna. El pescador rala con la luna, el pescador rala con la playa, el pescador no tiene fortuna. El pescador rala con la luna, el pescador rala con la luna, el pescador rala con la playa, el pescador no tiene fortuna. El pescador rala con la luna, 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 el pesc Bueno, muchas, muchas gracias por enseñarme esta canción de Andrés Y bueno, te mando mucha atanación y mucho amor Ajo, namaste